Bueno, muchas gracias, gracias por venir aquí a la Casa del Gobierno. Hay muchos temas que los hemos conversado en la campaña y algo después también, y vamos a seguir insistiendo. Primero tenemos el tema del sector público. En el sector público hay un gran zaparrancho de leyes y sistemas de contratación. Yo creo que sí hay que poner orden en las contrataciones del Estado. Eso se hizo a través de la ley CEDRIC, muy discutida. Estamos ciertamente dispuestos a conversar de eso. Pero el objetivo principal es poner orden en el sistema de remuneraciones, contrataciones del Estado. Por lo tanto, aquí, como se dijo, el 73% informal, el porcentaje bajó un poquito a fin de año, a 70. Pero de informal no debería ser más de 20%. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? Ese es el gran tema. Y el gran tema es ayudarnos a las pequeñas empresas a ser más productivas, a formalizarse y poner a sus trabajadores en planillo. Esa es la única forma de hacerlo. Para que puedan hacer eso, tienen que tener acceso al crédito. Además de medidas legislativas, podemos promover parques iniciales, que facilitarían la aplicación de empresas, las facilitan la infraestructura, reducen los costos. Pero para movernos en este ambiente no es fácil. Y lo vamos a empujar, porque yo creo que el crecimiento es la única forma de salir adelante, siempre y cuando sea el crecimiento con justicia. Y ahí eso me trae al Consejo Nacional del Trabajo, la Ley General del Trabajo. Nosotros estamos a favor de eso. Pero necesitamos inversión, parques industriales, infraestructura, centrales hidroeléctricas, paneles solares, energía eólica, etcétera, etcétera. Todas esas cosas estamos empujando. Puertos, puertos. El turismo debería tener el doble de comercio exterior y eso duplicaría los puertos. Y queremos duplicar el turismo. Ahora, el turismo es un sector poco regulado laboralmente, ¿no? Pero si crece, vamos a poder tener sueldos mejores, más trabajo, nuevos circuitos turísticos. Esos son los sectores en los cuales queremos empujar. Ciertamente, a mí me parece el tema de la remuneración de una humanidad en el Consejo del Trabajo, de la Ley del Trabajo, estamos a ser un país que llamo a comenzar y empezar esa cosa.